El Ministerio de Defensa ruso anunció esta jornada que abrió corredores humanitarios para evacuar a la población civil desde las ciudades de Mariupol y Volnovaya, y en la República Popular de Danesco. Sin embargo, llevan reportes de que nacionalistas ucranianos intentan socavar ese esfuerzo y aprovechan la oportunidad para reagruparse. Conectamos con Simeon Senderov para más detalles desde el terreno. ¿Qué tal, Simeon? Cuéntanos cómo es la situación en torno a esta evacuación de los civiles. Hola, Mauricio. ¿Qué tal? Bueno, la situación es un poco contradictoria, especialmente lo que se trata de los corredores humanitarios. Y es que desde el principio de esta jornada hemos escuchado declaraciones por parte del Ministerio de Defensa de Rusia que hablaban sobre esta pausa, esta tregua, el régimen de silencio, que precisamente buscaba ayudar a evacuar la población de los lugares, de las localidades asediadas. Sin embargo, poco después ya salió otra información desde aquí, por ejemplo, desde Donetsk, han asegurado, y lo dijo Denis Pushilin, el líder de la República Popular de Donetsk, que el corredor humanitario a través de Zaporozhye no es seguro. Entonces, en este contexto alertan de que los nacionalistas ucranianos pueden realizar provocaciones, pueden mantener a la población dentro. Y es que, según las fuentes del gobierno ucraniano, por ejemplo, desde Mariupol están planeando evacuar 200.000 personas, mientras de Valnovaja piensan evacuar a 15.000. Sin embargo, de momento no ha salido nadie utilizando precisamente estos corredores humanitarios. Mientras la situación se complica. Así, por ejemplo, Denis Pushilin ha denunciado que los nacionalistas ucranianos han hecho explotar un edificio en Mariupol. Vamos a escucharlo. Los combatientes del batallón Azov detonaron explosivos que habían colocado anteriormente. Como resultado, se derrumbó un edificio residencial en Mariupol. Unas 200 personas han quedado atrapadas bajo los escombros. La mayoría son mujeres y niños. Las milicias de Donetsk aseguran que pueden tomar la ciudad de Mariupol a través de los ataques precisos. Sin embargo, dicen que en caso de tomar esta decisión necesitan comunicar a la población. Hablando de los ataques de las fuerzas de los nacionalistas, por ejemplo, aquí nos han mostrado algunas de las armas que habían encontrado con los símbolos de los nacionalistas. También un lanzafuego casero. Y también mostraron las granadas que utilizan los nacionalistas. Las colocan sobre los drones y las lanzan sobre las ciudades. Mientras tanto, sí hay familias que logran escapar de la zona peligrosa, pero ellos ni siquiera se enteran de la existencia de los corredores humanitarios. Vamos a escuchar a una de las familias. Hemos venido solos, sin ayuda. No necesitamos alojamiento. Tenemos a dónde ir. Ya nos hemos puesto en contacto con la familia. Tenía un poco de miedo, pero ahora no temo a nada porque ya no hay disparos. Hemos podido venir a otra ciudad. Y es que uno de los problemas de los cuales están hablando aquí en Donetsk es que los habitantes de Mariupol, por ejemplo, viven sin electricidad, sin comunicaciones. Entonces, ellos simplemente no se enteran de que se están creando estos corredores humanitarios. Así han pedido divulgar esta información. Mientras tanto, desde el Ministerio de Defensa de Rusia aseguran que en todos los puntos fronterizos con Ucrania están esperando los vehículos para recibir a los refugiados. Mientras tanto, se denuncia que los nacionalistas incluso utilizan a los extranjeros. Se trata de miles de personas, ciudadanos, estudiantes de otros países, en su mayoría, por ejemplo, de la India, que siguen en las ciudades ucranianas. Sin embargo, también hablan de los avances. Así, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado que ha podido destruir un almacén con municiones donde estaba, por ejemplo, Javelin. Se trata de los misiles antitanques. En general, aquí dicen que aunque encuentran algunos problemas a lo largo de esta operación en cuanto a recuperar los territorios, por ejemplo, de Doníez, prometen que la situación pronto va a calmar. Y, de hecho, las autoridades de aquí dicen que pronto los ciudadanos van a olvidarse de estos constantes ataques que hasta ahora escuchan todos los días. Gracias. Agradecemos, Simón, por esos datos. Y para ampliar el tema tenemos en directo al analista internacional José Antonio Guido. ¿Qué tal? Gracias por su tiempo. Rusia ha abierto hoy estos corredores humanitarios para evacuar a los civiles, por cierto, desde la ciudad de Mariupol, Polnogvaja. Chile, embargo, parece que los nacionalistas están intentando socavar este esfuerzo. ¿Qué fines, en su opinión, persiguen desde su punto de vista? Sí. Un saludo y toda mi simpatía para RT, para Sputnik, que han sido cerrados por los norteamericanos, que ya el año 99 bombardearon la radiotelevisión Serbia. Esperemos que se oigan más voces en el mundo que las de ellos. Mire, yendo a su pregunta, les diré que en el caso de Mariupol, yo entiendo la desesperación de los 5.000 verdugos nazis de los diversos batallones que llevan ocho años masacrando a la población civil de Donetsk y de Lugansk, porque ellos están rodeados por las milicias populares, por las fuerzas rusas, y quieren seguir escondiéndose, como han venido haciendo, detrás de los civiles de Mariupol, que yo creo que muchos, además, simpatizan más con Rusia que con Ucrania, para evitar ser derrotados. En vez de asumir la derrota, quieren ir desesperadamente, tal vez, a la muerte, pero escudándose detrás de las familias de Mariupol. Es una situación muy delicada, porque este avance en la mesa de las negociaciones, como son los corredores humanitarios en Mariupol, sobre la práctica se pueden ver fracasados por la desesperación, asesina, de estos batallones nacionalistas, llamados nazis directamente, porque son herederos ideológicos del banderismo, que es la ideología de apoyo a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo debería de reaccionar la comunidad internacional? Añadimos un dato más, y es que estos nacionalistas ni siquiera dejan salir a los extranjeros que se encuentran allí. Efectivamente, primero hay que empezar definiendo que la comunidad internacional no son los Estados Unidos y la Europa Occidental. La comunidad internacional está formada por casi 200 países, que son todos los países representados en las Naciones Unidas y algunos otros también. Entonces, en estos casos de crisis se observa la falta de una verdadera comunidad internacional, de unos verdaderos cascos azules, fuera de la manipulación occidental, que pueda, en este caso, preservarse en unas fuerzas de interposición que puedan frenar a los batallones nazis. Lo que pasa es que en este caso concreto, en la práctica, es difícil detener a unos endurecidos batallones que durante ocho años han actuado impunemente en el crimen, apoyados por quienes les pusieron en el poder en el golpe de Estado del 2014. Cuando menos, vamos a decir que la opinión pública mundial necesita ser informada de lo que está pasando. Por eso, para evitar eso, es que se tomen medidas contra RT, pero la humanidad va a encontrar maneras de encontrar voces objetivas, profesionales, que lleven a una presión a los gobiernos, al sistema de las Naciones Unidas, para que se ponga fin a esta guerra, para que se preserve los intereses de los pueblos que fueron hermanos soviéticos, y, insisto, en este caso concreto, para que se preserve la salud de la población y la vida de la población civil de Mariupol, que yo creo que está esperando ser liberada de esta presidencia. Le agradecemos por su tiempo, por su análisis, también por sus palabras de solidaridad con RT.